Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. ¿Qué tal queridos amigos y amigas? Hoy la iglesia se viste de blanco para celebrar a Santa María Magdalena. Somos invitados a no vivir en la oscuridad. Cristo enciende el fuego del amor de Dios. Un resplandor rompe la oscuridad y anuncia un nuevo inicio. Señor, debemos contagiarnos del amor por Jesús y buscarle sin desfallecer. No dejemos de anunciarle y de transmitir la alegría que Jesús siembra en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Juan El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro, al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la loza quitada del sepulcro. Fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la derecha y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaron, Mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el jardinero, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Rabí, que significa maestro. Jesús le dice, Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles, Subo al Padre mío y Padre de ustedes, Al Dios mío y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, He visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Hoy la Iglesia celebra a una de las santas más queridas y que ha venido ganando consideración y aprecio en la vida de la Iglesia en las últimas décadas. María Magdalena. María Magdalena. La primera mujer en ser testigo de la resurrección del Señor. La primera en ser constituida apóstol. Ve y dile a mis hermanos. Es el Señor mismo el que le dice, María, vaya, cuéntenle a mis hermanos que estoy vivo. El Señor la encarga a ella, a ella la que lloraba, de cambiarle su propia vida y convertirle la tristeza en alegría y en gozo. He visto al Señor. He visto al Señor resucitado. No le han creído. Los discípulos no aceptan el mensaje que trae la Magdalena. El Señor se les aparecerá y les echará en cara su incredulidad. Pero a ella le reveló. A ella se le reveló. A ella se le mostró. Hoy la iglesia la celebra a ella. Y en ella se constituye entonces también el modelo propio de la iglesia. La iglesia está como María Magdalena para ir y anunciar. La iglesia debe ser como María Magdalena, la que cuenta a los demás que verdaderamente el Señor resucitó. Amén. Amado Señor Jesús, Sé que estás presente en la Eucaristía y que estoy invitado a buscarte en mis hermanos más necesitados, en los que sufren y aguantan hambre, en la viuda pobre, en el enfermo y en el que no tiene trabajo. Dame la gracia de hacerme visible. Permíteme, Señor, que yo sea fiel reflejo de tu presencia. Amén. Un saludo fraterno para todos los hermanos misioneros que ya han formado su pequeña comunidad. Ustedes pertenecen a la Escuela María Magdalena. Son miembros de esta escuela. Hoy estamos de fiesta todas las pequeñas comunidades. Día de fiesta todas las pequeñas comunidades. ¡Gracias! Gracias por ver el video.